Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sí con nosotros, son las ocho de la noche con treinta minutos. Por ahí tenemos unos audios. Sí, retomando lo de Venezuela, justamente como en un contexto para quien no nos ha logrado escuchar desde el principio, vamos a escuchar una, digamos que un resumen que CNN sacó en relación a todo lo que está pasando ahora en Venezuela. Vamos a escucharlo. Con la actualización de CNN. Así es, claro. El Día de la Juventud fue un día de calle en Venezuela, una jornada que se inició de forma pacífica, pero que culminó con violencia. El oficialismo salió en respaldo de la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras la oposición entornó un grito de protesta. Al cierre de la jornada, un confuso incidente dio paso a enfrentamientos, en los que una persona falleció y varias sufrieron heridas, según confirmó la Fiscalía General de la República. Pero lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos de 23 de enero. Qué casualidad. Si quieren desmovilizarnos, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Desde aquí le pedimos a los colectivos de 23 de enero, calma y cordura. Calma, calma. Calma y cordura que esto es una provocación de la derecha. Horas antes, el jefe de Estado venezolano había llamado a los jóvenes a sumarse a un plan de pacificación nacional. A toda la juventud quiero llamarlos a que me ayuden en el plan de pacificación para acabar con los antivaroles que generan la violencia criminal en Venezuela. Ustedes me van a ayudar, jóvenes de la patria. Jóvenes de la oposición en compañía de la sociedad civil habían marchado para expresar su rechazo a la gestión de Maduro. Tenieron mayor seguridad y mejoras en la calidad de vida. Significa la escasez que se vive en el país, que se ubica en 28% al mes de enero. Y la inflación que cerró en 56.3% en 2013, que se vive en el país según cifras del Banco Central de Venezuela. Primero porque ya estamos avanzados en la situación del país y creo que ya es hora de que todo el mundo se ponga las pidas y salga a protestar. Pues ya sí, no podemos seguir. Una inseguridad en la calle. Los estudiantes marcharon desde Plaza Venezuela y con destino a la Secretaría General de la República. Allí impidieron la liberación de al menos seis estudiantes detenidos en medio de protestas realizadas en rechazo a la inseguridad. Algunos jóvenes han resultado heridos en el marco de estas acciones. Varios líderes estudiantiles respondieron a los señalamientos de Maduro quienes los acusan de desestabilizadores. Violento y terrorista es este gobierno que pretende sacar a las fuerzas policiales para reprimir brutalmente a la juventud. El desestabilizador es este gobierno que pretende cercenar el electo a la protesta que está en círculo de la Constitución. Pues ahí está la situación por cortesía de CNN. La traemos porque está complicada la situación y mañana, mañana martes, vamos a ver en qué va terminando esto o qué rumbo más va a tomar porque se va a presentar Leopoldo López. Es un joven de 41 años que ya ha sido presidente municipal, lo que aquí les llamaríamos presidentes municipales. Este, y bueno, pues él a través de las fuerzas paramilitares fue ya amenazado, ya también su familia fue amenazada porque a él lo tienen como uno de los principales detractores de Nicolás Maduro. Pero desde Hugo Chávez. Esto no es el final del problema, ¿eh? O sea, apenas desde el inicio. La gasolina. Bueno, los muertos no fueron por las fuerzas del Estado, ¿eh? Fueron por grupos paramilitares que son armados, fueron armados por los Chávez. Pero por el mismo gobierno. Claro. Las famosas fuerzas populares que iban a defender a Venezuela del ataque inminente de los Estados Unidos. Y que a finales están ahí. Armaron a la gente y hoy ya perdieron el control. Exactamente. Y son los que ahorita están también generando todo este conflicto. Y es un fuego cruzado, a fin de cuentas, en las manifestaciones. Y al final acaban en una guerra civil. Y a ver en qué termina todo esto. Porque sí es lamentable para un país que esté en esta situación. Y yo quiero de verdad destacar el doble rasero de la OEA, por ejemplo. Los Estados Americanos. Con tanta injerencia en tanto país. Que no sea de izquierda o bolivariano. Porque entonces, ahí sí son muy escrupulosos. La Constitución Interamericana de Derechos Humanos. ¿En dónde están? La escandalosa. A ver ahora. ¿Dónde está la Constitución Interamericana de Derechos Humanos? La ONU que se mete tanto, que son tan escrupulosos. La OEA. Los países de la OEA convocando al orden de este tipo. Y nada más han dicho que no están a favor de la violencia. Pero más allá. Sí, pero acuérdate que la violencia la están pensando en que es Estados Unidos el que está metido. Sí, claro. Y ahí no se mete. ¿Se acuerdan lo que le pasó al de Panamá? Oiga, una noche, acabó el asunto una noche. Un helicóptero y vamos, lo agarraron y vamos. Sí, pero ¿qué? Yo creo que necesite hacer esto para destabilizarlo. Pues con la destabilidad económica que pueda provocar por el Maduro tiene suficiente. Se ha aguantado. Pero eso es el petróleo. Pero el petróleo tiene tendencia a que se le caiga. La situación económica con el petróleo está regalando la gasolina. Eso tiene un costo. Y están... 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 Están sosteniendo la economía de Cuba. Un 40% por lo menos. Sí, pero más la economía de Venezuela. Más la popular economía de Venezuela. Sí, sí, sí. Que la tienen muy... Por eso, evidentemente, protestó Cuba. El presidente de Cuba, junto con él, se lo supone que ingería en Estados Unidos. Cuba también está en un periodo de transformación, ¿eh? Ya el Castro, el hermano... El tiempo de Fidel ya no es... Ya no es el de ahora. Entonces ya, de alguna manera, ya no están también bajo ese yugo, ¿no? De... 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 Los están desesperados. El mercado negro, el dólar está terrible. No sé si a dos o a tres por uno. ¿En dónde? En Venezuela. No hay dinero en el país. Si compras bolívares y quieres cambiarlos en el puerto por dólares, no hay posibilidades. Es decir, dólares, no bolívares. ¿Te caes con tus bolívares? Que no vale nada porque... ¿Qué compras? Salud. Gracias. Pues qué lástima, ¿no? Qué lástima por un país... Está cayendo este país. Un bonito país. Que se está viniendo... Yo lo conocí, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Había una... Una educación de primera. Gente muy decentes. Y hoy... Hoy está destrampado totalmente. Las casas no tienen valor porque, pues, ¿con qué? ¿Qué te pagan bolívares y qué comes con bolívares? No, ¿cómo lo sacas? No lo sacas. Yo quería preguntar, bueno, ¿por qué no dejas todo y sales, no? No es el patrimonio de toda una vida ahí. No puedes dejar y cerrar. ¿Cómo lo recuperas? ¿Por qué darnos cuenta, comparativamente, que México está de un torrado? Todavía. Sí, por todo lo que está pasando en Michoacán, con nosotros detenidos. Si ellos minimizan la escalada de violencia, de robos, de violencia, de robos, de lo que hay en el país, y nos concentramos ahora los grandes y dejamos, cuidamos los chiquitos, se va a desbordar el problema, ¿eh? Eso es el senador Penchina. Que hoy fue víctima, ella fue víctima de... Fue víctima de... El sábado, ¿no? Fue víctima de... El sábado, ¿eh? El sábado de... De un asaltante solitario. Ya aclaró, que lo normal costó 15 mil pesos. Ya aclaró, ya aclaró, que no hay exacto un rol en el siglo 40 mil, ¿o? Como el de Navarrete. Navarrete. Ya aclaró. Pues vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 38 minutos. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo análisis de Visto, Bueno Radio. Regresamos. No se desconecte de Visto, Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos. Ma, creo que me estoy enfermando. Yo creo que tienes fiebre.